está acá arriba de lo que en mi pueblo le llamaría una azotea se hace mucho solo aquí arriba en el roof garden ándale pero en mi pueblo le llaman azotea acá te lo venden como roof garden a mi ok bueno está en el roof garden de su PH en la zona más fifí de México sí, sí, sí que si piensas que Polanco no es la zona más fifí de México sí, la más fifí por eso nunca nos invita, ¿verdad? desde ahí no, pues que no quedo ahí, amiga hola amigos, ¿cómo están? Campos Elíces con el Castillo de Chapultepec en la espalda, ¿qué es? bueno, entrando en materia entrando en materia vámonos a Buenos Aires Argentina contigo porque, por cierto no te los he pagado, te los tengo que pagar hoy perdón, se me ha se me ha pasado ¿de qué hablas, amigo? de los de los recuerditos que trajiste de Argentina de los llaveros de los llaveros de la bendición, amigo esa es bendición pura, ¿eh? por supuesto lo que pasó fue algo bien bonito y qué bueno que le diste Gustavo foco y que además pusiste corazón en esa situación me voy a ir como ídolo de media porque fue algo que yo de verdad yo esto fue el viernes yo el jueves había estado también allá afuera y conocí a la señora vendiendo llaveros yo le compré cuatro llaveritos sin conocerla ni platicar con ella al otro día el viernes yo presencié lo que estaba pasando yo vi a la señora diciendo ¿de quién son estos boletos? yo creía que era estaba haciendo reventa cuando veo lo que está pasando me acerco y ella misma me cuenta que en efecto la señora Daniela que estaba vendiendo llaveritos de Luis Miguel muy sencillos ella encuentra dos tickets de Luis Miguel VIP o sea de los de a mero abajo Gustavo tickets que estaban vendiéndose en Argentina en Buenos Aires en más de cuatrocientos ochocientos o mil dólares que es una fortuna en pesos argentinos claro cuando ella encuentra estos tickets busca a la dueña y cuando y ella me cuenta que la dueña yo voy y le pregunto me dice pues ya los encontré yo muy contenta le digo ¿y qué le dieron? nada las gracias eso tú te das cuenta en el programa cuando estamos en vivo que le pregunto nuevamente y la señora de verdad con todo el corazón dice es que yo soy una persona honesta aunque ni siquiera un llaverito le compró no honestamente no puede ser que sean tan piojos las personas esas a quien esta señora Daniela le regresa dos boletos VIP entonces acto seguido le digo Adis hay que comprarle todos los llaveros que tengan tráetelos Adis entonces Adis los compró ahorita te los pago mi hija se me había se me había pasado pero esta es la historia en video vamos a verla te invito Adis suéltamela por favorcito Dani Gustavo Adolfo Infante se sintió muy conmovido ayer contigo igual que yo ya ves que yo escuché eso fui y te pregunté y estamos muy muy conmovidos y él especialmente quiso hacer esto para ti entonces hoy fui a cambiar dinerito temprano me levantó temprano para hacer esto son 40 mil pesitos argentinos que es toda la venta de tus llaveritos de tus llaveros de Luis Miguel miren 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 lo que es ser buena jamás en la vida me pasó hoy me pasó está buenísimo tú dijiste ayer algo que tú sabías que Dios te compensaba seguro yo dormí tranquila yo puse la cabeza en la almohada soy feliz por mi gesto busqué a la persona que perdió las entradas y es espectacular feliz de mi vida y llegué a mi casa y me felicitaron mis hijos mi marido contando la experiencia de que te conocí y que desde ayer hasta eterno seremos amigas si Dani y que le quieres decir a Gus muchísimas gracias que vas a hacer con tu venta ya no vas a andar batallando claro claro o seguiré trabajando porque mirá sigo vendiendo ahora te estás adelantando claro hasta el 9 y el 10 en River y yo vivo de esto mami en un lugarcito en otro lugarcito la policía te corre me corro y sigo en la batalla en la lucha de no tener trabajo va ese es el tema pero mira ya tienes tu venta dile algo a Gus muchísimas gracias muchísimas gracias si quiere una foto vos me ves a mí yo no te veo a vos gracias gracias muy lindo ay Dani gracias pero más que en México porque no te pasa nada se siente muy feo solo en la cimara la cimara casi me caigo si 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 bueno yo por ejemplo en el Movistar Arena que me dijo que me iba a comprar todos los llaveros y yo quería llorar Gustavo Adolfo Gustavo Adolfo gracias me dice espera mañana al encuentro y después llora porque ahora no sabemos nada pero eternamente agradecidos mandame una foto quiero conocerte gracias tú consigues tu dinerito ay que cosa me ha dicho se lo das a tu marido le ayudas ay 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 junto cosas vendo 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 cosas de mi hija y después entrego chagueritos y sigo en la vida voy a todos lados gracias a Dios nunca me pasó nada me pasan cosas maravillosas como esta que nunca me pasó me voy alucinada sorprendida maravillada por la hermosa vida que tenemos y nada gracias gracias Dani un placer conocerte Dani Gustavo ¡Bravo! Gracias, Jus. Está padrísimo. Y mira, mira, aquí los tenemos. Aquí los tenemos en este instante. Y por supuesto, los vamos a regalar al público del programa. Ahorita vamos a... Mira, están bien padres porque dice Luis Miguel. Ella misma, ¿esa señora los hacía? Mira, te cuento la historia de Daniela rápidamente. Me lo dijo llorando. Su mami fallece y ella empezó a vender que los zapatitos usados de su mamá, que la estolita de su mamá para poder capitalizarse y mandar a hacer estos llaveros. Entonces es puritita bendición la que está llegando a través de ti, Gustavo, a la gente que se gana esos llaveros de Luis Miguel. Y a través de ti, Adis, por favor. Claro. Si no lo hubieras mostrado tú, si no hubieras sido tú, si no hubieras prestado el dinero tú, no hubiera llegado esto. Y se los voy a regalar al público. En este momento, 10 personas que a través de nuestro chat nos digan que quieren el diablo y puedan venir aquí a Avenida Universidad 2014 con muchísimo gusto. Esto viene desde Buenos Aires, Argentina, y Adis Tuñón lo transportó. Desde allá, Adis lo encontró a la señora. Y nosotros somos el vehículo para regalártelo a ti, que amable y generosamente estás con nosotros. Gracias, Adis. Te mando un abrazo. Gust, ese es el corazón que tú tienes para que se den un quemón los que aún no te conocen bien. Bendiciones a quien puedan tener estos llaveros. De parte también de Daniela. Gracias, querida. Gracias.